Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Gutiérrez y hoy les voy a hablar acerca de las herramientas súper básicas que necesitas para empezar a bañar perritos. Ojo, que en este video te cuento desde mi punto de vista personal. Y ahora tú puedes seleccionar cuáles crees que son los más necesarios y cuáles te sobran de los que he mencionado. Ahora, sin más preámbulo, vamos a ello. En primer lugar tenemos la carda. Esta herramienta nos ayuda a desenredar cualquier tipo de pelo. Se usa de manera suave, puede ser en contra o a favor del pelo según la necesidad. Siempre con mucho cuidado de no lastimar la piel, ya que puede ser una carda suave o una carda dura, pero aún así, si tocamos la piel puede irritar y enrojecerlo. En segundo lugar tenemos el Pin Brush. Este peine se utiliza en mantos largos y láseos. Su manejo es de manera suave, desde la raíz hasta las puntas junto con una secadora con calor. Siempre con precaución en la carita porque sus celdas son largas y puede lastimar los ojitos de la mascota. En tercer lugar tenemos el Peine. Este puede ser de metal o de acero. Como pueden ver se divide en dos partes, los dientes más separados y los dientes más juntos. Esto nos permite dejar un mejor acabado al finalizar el trabajo. Y así chequeamos de que no quede ningún nudo o césped, gras o alguna imperfección al terminar la mascota luego de su servicio. También tenemos esta herramienta llamada Deslanador, que es para los perros de doble manto, como pueden ser los Huskies y los Golden Retriever. Esta herramienta ya pertenece a un grupo de nivel avanzado. Luego tenemos el desmontador. Con esta herramienta podemos abrir y desarmar los nudos más difíciles que no pueden salir fácilmente con el peine de metal. Siempre con mucho cuidado en la manipulación de esta herramienta porque como pueden ver tiene unos dientes bien afilados que nos permiten abrir el pelo anodado. Esta herramienta no solo puede lastimar a la mascota, sino también a nosotros si no sabemos una correcta manipulación. Terminando con las herramientas básicas para estética canina y felina, también tenemos algunos complementos como lo son el corta uñas y el limador. Generalmente existen de dos tamaños, para perros de razas pequeñas y para perros de razas grandes, ya que el tamaño de sus uñas son diferentes. También si prefieres hay un corta uñas para gatitos y cachorros, que es mucho más pequeño que el modelo presentado. Y en cuanto al limador puedes usar uno automático o puedes usar uno de uso humano con mucho cuidado. Y por último tenemos las tijeras y la máquina de cortar. Esto es para darle un mejor acabado después del bañito de tu mascota. Ya para el área de peluquería tenemos la máquina y las tres tijeras básicas para empezar. Y vienen en diferentes materiales y medidas. La primera es una tijera recta, como pueden ver no tiene ninguna curvatura y por eso su nombre. Siempre pueden ver la medida de la tijera, esta por ejemplo es de 7 pulgadas. Y se puede observar en esos números pequeños que tiene allí en un costado de la tijera. Esta medida puede variar según tu mano. Si eres hombre, generalmente se utiliza uno de 8 pulgadas, ya que son más grandes. También te sirve para los perros más grandes. En segundo lugar tenemos la tijera de esculpir. Esta es de 6.5 pulgadas y nos sirve para pulir un poco más la cara, algunos detalles y rebajar el volumen. Y se caracteriza por tener esa abertura dentada. También hay una tijera muy similar llamada tiburón que también tiene estos dientes pero más separados. Lo que permite cortar mucho más pelo y tener un mejor pulido. Y por último pero no menos importante tenemos la tijera curva. Como pueden ver tiene una curvatura en la punta que le da el nombre a esta tijera. Y como se puede observar tiene una empuñadura ambidiestra. A diferencia de las otras tijeras que solamente son derecha o izquierda. Esta tijera es fundamental para todos los tipos de cortes. Ya que con la misma forma de la tijera nos ayuda un montón a facilitar el trabajo de hacer las patitas y las caritas redondas. Otros complementos que debes conocer son las cuchillas de la máquina. Y aquí te voy a mostrar algunas básicas que no te pueden faltar. Como puedes ver cada una tiene un tamaño, número y abertura diferente. Pero no te preocupes que aquí te voy a explicar cada una de ellas. En primer lugar tenemos la cuchilla 40. Esta generalmente se usa en las armadillas. Ya que su altura es la más baja y su dentadura es la más segura para este trabajo. Luego tenemos la cuchilla número 10. Esta nos permite hacer los cortes higiénicos con tranquilidad. Ya que la altura no es ni muy alta para dejarle pelo, ni muy baja como para irritarle la piel. También es la cuchilla que se utiliza en los rapados. Ya que otra cuchilla más alta no podría pasar entre la piel y la mota de pelo. Luego de la 10, la que le sigue en la altura sería la cuchilla número 7 FC. Como pueden ver la abertura de esta cuchilla es mucho más ancha. Lo que la hace una de las cuchillas más peligrosas. Ya que si pasamos la cuchilla de manera incorrecta podríamos cortar y hacer una abertura en la piel. Y por último tendríamos las cuchillas 5, 4 y 3F. Ya estas cuchillas son netamente para cortar el pelo. Y la diferencia entre ellas es la medida y la altura. Ya que como pueden ver también tienen los dientes separados, pero la altura es diferente. También son conocidas por hacer los cortes llamados corto pero no tan corto. Ya que a veces los clientes no te saben decir una altura exacta. Ahora te voy a enseñar como instalar y desinstalar la cuchilla. Pero primero debes aprender como funciona. Ves que presionando este botón se levanta una palanca que empuja la cuchilla hacia afuera. Esto nos ayudará más adelante para sacar la cuchilla. Ahora para insertar la cuchilla podemos ver que tiene una abertura a la espalda. Que va justo en la paleta de la máquina. Y una vez insertada lo único que nos queda hacer es presión hacia atrás. Viendo que no quede espacio entre la cuchilla y la máquina. Para saber que está bien colocada. Ahora para sacarla vamos a presionar el botón que te mencioné antes. Y hacer presión hacia afuera. Levantando la cuchilla. Y aquí te enseño de forma lateral para que puedas visualizarlo mejor. También un complemento importante para empezar a cortar pelo. Son las peinetas o alzadores. Como puedes ver también como las cuchillas van de mayor a menor tamaño. Cada una de estas piezas te va a indicar el largo de pelo que va a dejar. Según el número o altura que indique cada peineta. Como puedes ver acá la primera peineta es la más alta. Y tiene una medida de 13 milímetros. También identificada con el número 1. Y la segunda peineta identificada con el número 6. Nos deja una altura de 3 milímetros. Ojo que entre esta más alta y esta más baja. Hay otras peinetas con otras alturas. Solo que yo te muestro estas dos. Para que tengas un conocimiento de lo más básico. A continuación te voy a enseñar como poner las peinetas o alzadores en la máquina. Pero es muy importante que sepas que siempre va con la cuchilla número 10. Para instalar la peineta podremos ver que abajo tiene dos ganchitos. Esto va en la parte inferior de la máquina o de la cuchilla. Y para engancharlo lo colocamos en la parte inferior de la cuchilla. Y empujamos haciendo una presión hacia adelante. De manera que los ganchos superiores de la peineta queden con la cuchilla. Así se ve de forma lateral. Si está levantada la punta le hacemos un poco de presión. Y enganchamos con la cuchilla. Y para sacarlo solo hacemos presión hacia arriba. Levantando la peineta y desenganchándola de la cuchilla. Para el mantenimiento de tus cuchillas es muy importante que tengas un spray para desinfectarlas. Y un aceite para lubricarlas. La cantidad que se utiliza es mínima. Así que te va a durar bastante si es que compras una de estas. Para lubricar tus cuchillas solo deberás añadir unas cuantas gotas en este punto y en este punto. Ya que es la parte donde la cuchilla hace movimiento para cortar el pelo. Y para desinfectar la cuchilla deberás añadir el spray en esta abertura y en la parte que toca el pelo de la mascota. Es decir, en la parte del frente y en la parte de atrás. Justo en la parte que hace contacto con la piel. Ya que hay mascotitas que tienen problemas de piel y que podemos transmitírselas a otras mascotas. Y estas han sido las herramientas básicas para empezar a trabajar en este rubro. Ojo que a todo esto le hace falta ciertos complementos. Por ejemplo, para la limpieza de los oídos tendrías que tener algodones, limpiadores ópticos, pinzas para la depilación óptica. Y otras herramientas que también vamos a ir viendo dependiendo según el pelo de la mascota. Como por ejemplo, las cuchillas de stripping para pelos cortos o matos duros. Y las piedras pome, que son también para retirar este pelo muerto en exceso. A esta lista también le haría falta el shampoo, muy importante, las toallas, las secadoras. Sumado a lo que es el cuidado de las uñas, aparte del corta uñas y el limador, tendrías que tener un polvo cicatrizante. Que esto es por si a veces se nos pasa la mano o la venita de la mascota es muy larga y estamos cortando una uña negra. Suele suceder este tipo de accidentes. Entonces, mejor siempre tener tu polvito cicatrizante para cauterizar cualquier herida causada en las uñas. Y por último, pero no menos importante, está también el uso de los gozales. ¿Esto para qué? Para garantizar la seguridad de nosotros y de la mascota que estamos trabajando. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, dale like al video, comenta y suscríbete. Gracias.